La jefa de gobierno capitalino Claudia Sheinbaum informó que con una inversión de 200 millones de pesos, el programa Captación de Agua de Lluvia en Viviendas de la Ciudad de México buscará instalar 100.000 de estos sistemas en las zonas de alta marginación durante su administración. La gran diferencia es que este es un programa masivo. Estamos hablando de que en seis años queremos 100.000 viviendas con subsidio. Todo esto es subsidio. El habitante, la vivienda, la familia no tiene que erogar nada más que su compromiso de capacitarse y de saber utilizar este sistema. Durante la conferencia de prensa mañanera, la funcionaria local comentó que el monitoreo de la calidad de agua, que será parte de dicho programa, se debe a que el agua de lluvia no tiene la misma calidad en toda la ciudad. No vas a poder sacar el agua y tomártela, ¿no? Pero puedes bañarte, puedes lavar los trastes, puedes utilizarla para los sanitarios, etcétera, etcétera. Lo que se está buscando ya en una cuestión posterior es que pueda utilizarse para beber y en todo caso pues tendría que hervirse y todas las condiciones que normalmente se utilizan, ¿no? Y para eso es el monitoreo. En la primera etapa del programa están contempladas las alcaldías de Iztapalapa y Xochimilco. El objetivo es que la mayor parte, es decir, que las personas tengan agua todos los días de calidad. Ese es el objetivo. Con la inversión que presentamos ayer de sistema de aguas, vamos a mejorar el abastecimiento de agua potable a través de la redistribución de agua potable en aquellos lugares que hoy tienen problemas. Algunos que tienen problemas históricos como Iztapalapa, como la parte alta de Tlalpan, como Xochimilco y otros que tienen problemas de suministro de agua potable fue en los últimos seis, siete, ocho, nueve, diez años, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de Azcapotzalco, de Benito Juárez, que no deberían tener problemas y que más bien son problemas de ajuste. La jefa de gobierno capitalino estuvo acompañada de la secretaria del Medio Ambiente, Marina Robles García. Con información de Araceli Rivera, Notimex.